Declaración de impuestos del candidato demócrata a la Casa Blanca, Joe Biden. Biden y su esposa Jill pagaron más de 299 mil dólares en impuestos federales el año pasado. El domingo, el diario New York Times publicó que el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump, que aspira a la reelección, pagó solamente 750 dólares en impuestos federales en 2016, el año que ganó la presidencia. La declaración de impuestos de Biden fue publicada antes del debate frente a su rival republicano, quien ha sido criticado por negarse a mostrar sus pagos de impuestos. El candidato demócrata tiene ventaja en las encuestas. En julio de 2019, Biden había difundido sus declaraciones fiscales de 2016 a 2018 durante las primarias de su partido. Gracias por ver el video.